Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos. Les quería contar que el proyecto Bloom fue creado por Chen, que es una organización que usa la tecnología para apoyar a las personas sobrevivientes de violencia. Les presento a Carolina. Hola. Yo soy Beatriz. Carolina está en Escocia en este momento y yo estoy en Colombia. Y ambas somos diseñadoras de servicios y somos parte del equipo de Chen, que trabajamos todos remotamente. Hoy seremos sus presentadoras en esta sesión sobre técnicas de afrontamiento y trauma en español. Recuerde que pueden participar en este webinar o hacer preguntas a través del chat que tenemos interno. Las metas de esta sesión son introducción a los mecanismos de afrontamiento, aprender sobre técnicas positivas y algunas que son un poco dañinas, identificar cuáles de nuestras técnicas de afrontamiento están creando más problemas. Eso puede suceder. Y también discutir el rol de las técnicas de afrontamiento en la resiliencia al trauma. Bueno, en Bloom nos gusta empezar y terminar cada sesión con un ejercicio de relajación. El propósito de esto es llevarnos a un lugar de calma, de reflexión, para estar listos y aprender juntos. También podemos utilizar este tipo de ejercicios para relajarnos en cualquier lugar. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de visión. Tienes que ver alrededor de tu cuarto, en tu línea de visión, encontrar un objeto. En mi caso va a ser una ventana. Necesito que con tus ojos marques todo el contorno de la ventana o del objeto que tú decides. Una vez que termines, vas a imaginar una cubeta de pintura del color que tú quieras. Y vas a rellenar ese objeto con ese color. ¿Qué objeto fue? Coméntalo en el chat. También, como vamos a empezar esta reunión, normalmente cuando vas a una fiesta siempre llevas algo. Ya sea papas o refresco o no sé, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a comer hoy con nosotros? Cuéntanos. Sí. Carolina, yo el objeto que vi fue un televisor y lo pinté todo de dorado. O sea, fue una locura. ¿Tú qué viste? Yo estoy viendo una ventana. Es bastante grande y la pinté de verde. Y bueno, así es. Antes de empezar con ustedes en detalle sobre las técnicas de afrontamiento y cómo lo relacionamos al trauma, queríamos primero darles una visión general de cómo funciona el curso de Bloom. Este curso habla de diferentes tipos de trauma, por ejemplo, sobre las experiencias que tiene la sociedad, como el racismo o otros prejuicios que existen, sobre infancias difíciles o cómo el trauma puede evitar cambios en nuestra mente y nuestros cuerpos. Y también habla sobre tips de terapias y herramientas para recuperarnos y de cómo afrontar y fomentar resiliencia al trauma. El curso de Bloom es un curso online que hace Chen y dura siete semanas. Funciona mandando videos dos veces a la semana y también mandando mensajes diarios, con la oportunidad de chatear uno a uno con los facilitadores del grupo. Por el momento, este curso solamente existe en inglés, pero estamos trabajando para tenerlo también en español. Siendo así, creo que estamos listos para empezar. Así que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la palabra trauma. ¿Pero qué significa en realidad? La palabra viene del griego y su primer significado fue herida. Aunque hoy en día ya tenemos otros significados más detallados sobre eso, la palabra herida sigue siendo una palabra muy precisa y hasta penetrante para describirla. ¿No es así? Porque una herida viene del exterior y afecta a nuestro interior, afecta a nuestras percepciones, sentimientos y reacciones al mundo. Sin embargo, sabemos que hay otras maneras de sanar una herida. En el campo de la psicología, el trauma es una respuesta emocional a un aumento, a un evento terrible. Y estos eventos normalmente involucran un riesgo o daño, peligro para nosotros mismos o para otras personas. Una cosa que hay que recordar es que lo traumático es siempre personal. No todos encontramos traumáticas las mismas cosas y las mismas situaciones. Y una situación traumática puede generar reacciones diferentes en diferentes personas. Por ejemplo, puede que nosotros hayamos pasado por el mismo evento traumático con varias personas, es decir, como digamos en un desastre natural en la comunidad, pero lo que todos sentimos es que sentimos cosas diferentes, igual aunque hayamos compartido la misma pérdida, el mismo miedo o el mismo dolor. Claro que la repentina naturaleza del trauma, por ser así repentina, no puede ser prevenida y no nos podemos proteger en contra de ella, pero sí podemos tener factores protectores que nos ayudan a afrontar las repercusiones. Tal vez ahora te puedas tomar un momento para pensar y mirar atrás y pensar en qué cosa ha sido útil en momentos en los que has afrontado adversidades en el pasado. A veces desarrollamos maneras muy naturales para lidiar con cosas y no nos damos cuenta de todo el duro trabajo que estamos haciendo para estar bien. Muy bien. Por mecanismos de afrontamiento, se refiere a la habilidad de sobrellevar exigencias internas o externas. Estas exigencias pueden ser percibidas como amenazas. En la vida diaria nosotros afrontamos muchísimas cosas. Percibimos exigencias todo el tiempo y actuamos en consecuencias sin darnos cuenta. Entonces, imagina que tienes dos cubetas. Una cubeta está llena de esta presión, de estas exigencias que todo el tiempo tenemos. Y la otra es nuestros mecanismos de afrontamiento. Es la forma en la que nosotros decidimos afrontar o reaccionar en frente de todo este tipo de situaciones. Entonces, si tu cubeta de mecanismos de afrontamiento no está lo suficientemente llena, obviamente esto es lo que va a pasar. Se va a desequilibrar. Y como resultado de eso, te vas a sentir cansado, exhausto, enojado, frustrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para generar unos mejores mecanismos de afrontamiento? Entonces, nosotros te vamos a explicar en este webinar qué es lo que debemos hacer para ello. Sí. Por lo tanto, ahora les vamos a contar sobre algunas técnicas de afrontamiento positivas. Empezamos a identificarlas, algunas que son muy comunes y que usualmente ayudan. Empezamos con el ejercicio físico. Sí, todos sabemos esto, que el ejercicio reduce los niveles de las hormonas del estrés, que se llama cortisol, y también nos da un impulso de energía, y también nos da endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Todo pasa, todo esto pasa sin que nos demos cuenta. Incluso, si ahora mismo te levantas y te mueves, y no sé, saltas o mueves los brazos un poco de un lado para otro, te vas a dar cuenta que la sangre empieza a fluir y te ayuda a tu cuerpo y a tu mente. Otra cosa es cocinar. Cocinar es una increíble oportunidad para conectarte con tus sentidos y con tu creatividad. Muchas personas disfrutan de esto porque pueden dejar que las cosas fluyan, pueden tomarse un descanso de sus pensamientos y disfrutar de una experiencia muy sensorial. Luego está sumergirse en ficción. Porque leer o mirar programas de TV o ver películas son un gran descanso para nuestro estrés del día. Tal vez, si estamos pasando por trauma, deberíamos evitar las películas muy dramáticas o violentas, para darnos un respiro a la mente. La música. Escuchar o tocar música puede ser una gran fuente de confort. Hacer ejercicio físico, o moverse con la música, así como bailar, o tocar la batería, los tambores, o cualquier otra expresión rítmica, puede ser una fuente increíble para personas que han tenido trauma de confort, ¿no? Ya que ellas normalmente requieren estar en el presente y concentrarse en el movimiento y en la respiración. Estar al aire libre, tener contacto con la naturaleza, ir por un poco de aire fresco, es muy bueno para hacernos cambiar lo que sentimos acerca de las cosas. Si puedes organizar una caminata regularmente, si es posible para ti, para tomar un poco de tiempo al aire libre, sería fabuloso. Y practicar la respiración y técnicas de relajación. Muy importante encontrar algunas que te funcionen para ti y practicarlas tanto como sea posible para que tu cerebro las aprenda y las puedas usar en el momento que las necesites. También recomendamos cuidar de tu cuerpo de una manera en la que se sienta bien, como darnos un poco de cariño. Como por ejemplo, darnos un baño, pintar las uñas, arreglar el cabello, poner una mascarilla, todo esto te ayuda a relajar mucho. Hacer algo artístico, por ejemplo, pintar, dibujar, formas de arte, que todas estas formas nos ayudan a expresar lo que nosotros no podemos verbalizar y decir. Solamente hay que dejar que la creatividad tome control. También recomendamos meditar o hacer yoga, que es una maravillosa manera de relajarnos. Con el yoga uno se conecta con nuestro cuerpo, estar aquí presentes en el aquí y ahora y practicar nuestra respiración. Es muy importante. Otra técnica muy importante es conectarnos con nuestra familia y amigos. Esto es con el fin de no aislarnos y estar en contacto con nuestros seres queridos. Y la última que les tengo por hoy es mantener el sentido del humor. Hay estudios que se han realizado que demuestran que el sentido del humor es un indicador de resiliencia en las personas. Es así. Date un empujón. Contacta a ese amigo que sabes que te hace reír. O simplemente mira una serie de TV que te haga reír. Y bueno, hay muchas otras técnicas de afrontamiento que nos pueden ayudar. Estas son solamente unas cuantas. ¿Y cuál es la que a ti más te gusta hacer, Beatriz? A mí la que más me gusta es definitivamente creo que cocinar y darme algo. Me encanta, me encanta, me encanta echarme cosas en la cara. Eso está muy bien. Parece que acá se le cortó el audio a uno de nuestros integrantes. Bueno, nos cuenta si nos puedes oír. Igualmente esto que ha grabado en YouTube, por si hay alguna cosa. Exactamente. Pero bueno, aparte de los mecanismos que tenemos de afrontamiento que son saludables, también existen los que son poco saludables. Es por ejemplo cuando estás, no sé, a la hora de comer que hay cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, sigamos. ¿A qué nos referimos con poco saludables? Es una técnica de afrontamiento. Cuando no estamos, cuando estamos haciendo algún tipo de cosa que no está del todo bien, que por ejemplo, alcohol o drogas, comer más o comer menos, dormir demasiado, gastar de más. Pero es muy, muy importante saber y muy importante ser conscientes. Que recuerda, tus traumas no son tu culpa. Tampoco lo es cualquier mecanismo que uses. Todos están completamente justificados. Entonces no te tienes por qué sentir mal. Pero por ejemplo, platiquemos un poco más sobre los sistemas de afrontamiento que no son saludables. Por ejemplo, tomar alcohol o usar drogas. Las sustancias pueden entumecer temporalmente tu dolor, pero no resolverán tus problemas. Las sustancias probablemente introducirán nuevos problemas en tu vida. El alcohol, por ejemplo, es un depresivo que puede hacerte sentir peor. Unas sustancias también te ponen en riesgo de desarrollar un problema de abuso o de problemas legales, financieros o una variedad de problemas sociales. Que en sí mismos son factores estresantes con los que obtienes que tienes que lidiar. Pero una vez más recuerda, tus traumas no son tu cuerpo. Comer de más o comer de menos. La comida puede ser una gran fuente de consuelo cuando nos estamos sintiendo en una situación difícil. Por ejemplo, podemos crear esta barrera alrededor de nosotros comiendo de más porque es como una armadura. Puedo ser muy sincera, a mí algunas veces me pasa eso. O la otra, por ejemplo, es comer de menos y pensar que el dejar de comer va a aliviar tus problemas. Las cosas no se van a solucionar así. Dormir demasiado. Alguna vez, creo que todos lo hemos hecho, estar un sábado durmiendo todo el día, eso está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando dueres más de la cuenta? Cuando un día se convierte en un fin de semana, cuando un fin de semana se convierte en una semana. El dormir demasiado es parte crucial de nuestro bienestar. Y crear buenas rutinas de dormir es muy importante para estar saludables y bien. Pero si sientes que estás usando el sueño como una forma de desconectarte con el mundo y no confrontar la realidad, esto no ayudará. Gastar de más. Regalarnos o comprarnos algo porque nos gusta está increíble. O sea, es querernos. Pero ¿qué pasa cuando abusamos de este tipo de situaciones y buscamos un tipo de sensación de satisfacción cuando gastamos de más? Cuando buscas, no sé, me voy a comprar unos zapatos y mañana una bolsa. Eso también puede generar una adicción y al final es un sentimiento de satisfacción que es solamente momentario y no nos va a ayudar. Autolesionarse también es otro punto o otro tipo de técnica que no es saludable, que es cuando alguien intencionalmente se hace daño a sí mismo. Usualmente es una manera de manejar las emociones. Tal vez la forma de un daño autoinfligido más conocida sería cortarse. Pero hay otras maneras también. La autolesión, además de ser una manera de autocastigarse, puede ser usada para manejar emociones como el miedo, la ansiedad, el estrés, que puede ser una causa de una situación particular o recuerdo. Las personas que se autolesionan a menudo reportan sentimientos de alivio después de autolesionarse. Pero esto, autolesionarse, puede ser un hábito muy, muy difícil de dejar. Encuentros sexuales riesgosos o peligrosos. No hay una manera correcta de tener sexo. Eso no lo hay. Pero cuando hemos experimentado trauma, especialmente si ese trauma fue relacionado a una violencia sexual o a una violencia con un compañero íntimo, podríamos desarrollar un hábito de responder a situaciones estresantes. Tal vez cuando se disparan nuestras experiencias traumáticas. Y esto puede involucrar relaciones sexuales riesgosas, como tener sexo sin protección o con extraños en un ambiente inseguro. Esto no es un comportamiento del cual nos tengamos que avergonzar. Para nada. Pero es importante notar patrones en nuestro comportamiento sexual que puede ser útil para darnos cuenta si estamos teniendo sexo porque es algo que disfrutamos. O si es porque nos ayuda a ignorar o erradicar o bloquear el sentimiento incómodo que tenemos. Sí, así es. Y también cabe resaltar que nuestras técnicas de afrontamientos saludables también se pueden volver poco saludables si las usamos constantemente como una forma de eludir la realidad. Ponles atención. Por ejemplo, ejercitarse demasiado. Voy a hablar de esto. A menudo cuando le preguntas a la gente sobre una técnica de afrontamiento que se ha vuelto poco saludable, la gente va a decir, sí, estoy comiendo mucha torta, o helado, o dulces, en mi caso es chocolate. Muchos mencionan que se ejercitan demasiado. Y eso es como... Y viene, seguro viene a pensar como, pero ¿de qué estás hablando? ¿Acaso ejercitarse no era algo bueno? ¿Acaso eso no huye a tus endorfinas y te quitaba la ansiedad? Bueno, hasta cierto punto sí, pero esa es la cosa con los mecanismos de afrontamiento poco saludables. Cuando sientes ya que una actividad la necesitas para continuar con tu día, ya se vuelve una adicción. Puede que no se sienta tan fuerte como una adicción a las sustancias, pero esa dependencia no es saludable para nosotros a largo plazo. Así que en el caso del ejercicio, que es una manera saludable de mantenernos en forma, puede, si se hace demasiado, puede llevarnos a la fatiga, al daño muscular, a la deshidratación y cambios de humor. Similarmente, cosas que nos gustan hacer como navegar en las redes sociales, buscando inspiración para maquillaje, inspiración para mantenernos en forma o para ir de viaje. Aunque es una manera linda de matar el tiempo, ya cuando se hace con obsesión y empezamos a comparar nuestra vida con la de los otros, eso nos empieza a causar ansiedad mirándolas. Y sabemos que hay algo que está mal. Entonces, trabajar demasiado también puede ser otra forma muy común de un mecanismo de afrontamiento que se vuelve poco saludable, si se hace en exceso. Recuerda, hay un ciclo, que sea, un ciclo en el que querer algo se convierte en necesidad. Y pues es así, o sea, ya cuando lo repetimos demasiado, lo hacemos en exceso, ya nos volvemos dependientes de ese comportamiento y al final no lo disfrutamos, lo disfrutamos menos. Así es. Exactamente. Creo que la frase que dijiste de recuerda cómo el ciclo es de querer se convierte en necesidad es muy, muy, muy importante, porque sí, muchas veces nos pasa y no nos damos cuenta. Pero es importante entender por qué usamos estas técnicas de afrontamiento y, sí, por qué las usamos y de dónde vienen. Entonces, ¿alguna vez has usado la expresión, es que una parte de mí se siente, o cuando estás haciendo cualquier tipo de cosa, tienes sentimientos encontrados? Bueno, eso quiere decir, eso está inspirado en el modelo que está detrás del sistema de familia interna, que fue creado por Richard Swartz en los ochentas. Y ha sido implementado por muchos psicoterapeutas. Básicamente, este teorema, lo que dice es que imagina tu ser como tres elementos en parte de una familia. Tu yo, velo como tres partes. Una es el exilio, otra es el gerente y otra es el bombero. El exilio es esta parte de nosotros que ha sido descuidada, que ha sido abusada, herida, asustada, dañada por el trauma. Esta parte es la que lleva más peso en todas las experiencias, así que es la más vulnerable. Luego está el número dos, que es el gerente. Así como el gerente de un negocio o de una organización, es el que se dedica a manejar todas nuestras habilidades del día a día, el que checa que todo esté en orden. El gerente le importa que todo vaya bien, así que controlará todo para evitar que el exilio ejerza algún tipo de influencia. Si tienes un crítico interno ruidoso o tienes una actitud perfeccionista ante el trabajo, o tal vez uses mecanismos de control saludables, como el ejercicio o el trabajo, en un nivel excesivo, ese puede ser tu gerente actuando. Normalmente, bueno, a mí me pasa algunas veces. ¿A ti te pasa algunas veces, Beatriz? ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, bastante, y conozco mucha gente muy obsesiva, compulsiva también. Y bueno, finalmente tenemos el número tres. El número tres es el bombero. El trabajo del bombero, básicamente, como su nombre lo dice, ¿qué hace un bombero? Apaga fuegos. Esto es lo que básicamente el bombero hace, es extinguir este sentimiento o este pensamiento negativo que nos está amenazando. Aquí puede ser donde nuestros mecanismos de control negativos pueden llegar a salir a la luz, como la autolesión, el abuso a sustancias o comer demasiado. El bombero está controlando los daños, pero no necesariamente le importa lo que está dañando, siempre y cuando funcione. Y como mencionamos antes, este marco de referencia también puede ayudarnos a entender cómo los mecanismos de control saludables pueden volverse mecanismos poco saludables si pensamos en el gerente de los sistemas de familia interna. Poner excesivo esfuerzo en los aspectos de nuestra vida que podemos controlar, al menos hasta cierto punto, como nuestro trabajo, o como estar en forma, o como comemos. Es ese gerente microgestionando nuestra vida. ¿Alguna vez has estado en alguna situación en la que tienes muchísimas ganas de llorar y de algo dentro de ti te dice, no, espérate tantito, salte de la sala, respira cinco minutos y regresa? Ese es tu gerente hablando. Felicidades, ya lo checaste, ya lo viste. Al final de cuentas todos lo tenemos y lo más importante es encontrar el equilibrio entre todos estos. Ya sea que nuestros mecanismos de control menos saludables, bueno, es importante saber, perdón, es importante saber cómo equilibrarlos para poder entender esas tres partes de nosotros. Se trata de recuperar el equilibrio en la relación entre estos componentes de nuestro bienestar emocional y una relación de trabajo que fue desbalanceada por el trauma, para que puedan funcionar en armonía sin que ninguno tome el control. Sí, y así es. Y el punto de esta explicación anterior no era para decir que te tienes que familiarizar con el modelo de los sistemas de la familia interna, para analizar tus mecanismos de control o cambiarlos. Simplemente pensamos que es una forma útil de entender que el punto de identificar nuestros mecanismos de control no es avergonzarnos de ellos ni pararlos inmediatamente, es para darnos un espacio de reconocer lo que son y ver qué aspectos y necesidades emocionales están supliendo estos. Pueden haber emociones negativas, ansiedad, malas memorias, a las que no nos hemos dado permiso de afrontar, que ya son demasiado difíciles de afrontar en cierto momento. Así es como los mecanismos de control están relacionando con nuestra experiencia traumática. Puede que busquemos maneras más extremas de manejar nuestros sentimientos e incluso buscar anestesiarlos de alguna manera, porque estos sentimientos son incluso más fuertes en personas que han experimentado trauma. Por ejemplo, la frecuencia de autolesión o de hacerse daño es mucho más alta en sobrevivientes de abuso infantil que entre el resto de la población general. Esto no significa que la gente que ha experimentado trauma necesariamente va a tener mecanismos de afrontamiento dañinos, ni que la gente que no ha experimentado trauma o que lo ha experimentado muy poco, no mecanismos de afrontamiento más saludables. Esto no quiere decir esto, de hecho, pero cuando hemos sido expuestos a una situación extrema o un ambiente que estaban fuera de nuestro control como una experiencia traumática, esto influencia la sensación de seguridad que tenemos y también influencia la manera en que interactuamos con nuestro ambiente y en la manera en que somos capaces de buscar confort en nuestro ambiente. Pero tenemos que recordarles que usar mecanismos de afrontamiento poco saludables no nos hace malos, ¿vale? Los mecanismos de afrontamiento, incluso los que son menos saludables, son evidencia de que eres resiliente, que tu cuerpo y tu mente están funcionando para cuidarte, están tratando de manejar toda una cantidad de emociones relacionadas al trauma. Entonces, identificar las maneras en las que estás afrontando puede ser un poderoso primer paso para la recuperación. Pero tienes que saber esto, tú ya has sido resiliente y no estás solo, para nada. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta sesión. Esperamos que haya sido una introducción útil para entender cómo las experiencias traumáticas pueden influenciar los mecanismos de afrontamiento que usamos para lidiar con el estrés. Si estás interesado en nuestro curso en inglés, inscríbete. Puedes checarlo en nuestra página y puedes ver toda la información ahí. Les estaremos enviando el link de YouTube de este webinar por si lo quieren volver a ver, si tuvieron dudas o si lo quieren compartir con sus amigos. Sí, así es. Y entonces, nosotros siempre terminamos las sesiones semanales de los cursos de Bloom con ejercicios de relajación y con comentarios positivos. Así que vamos a hacer un ejercicio de relajación ahora. Vamos a respirar hasta el 5 y luego dejarlo salir en un suspiro. Entonces, ahora, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal eso? Ahora, nos gustaría que nombraran algunas cosas positivas que se llevan de esta sesión. ¿Sí o no? Y lo pueden escribir en nuestro chat. Y también les podríamos preguntar cuál frase o qué mantra les hace sentir bien normalmente y que lo digan en voz alta y usan tus palabras. Carolina, ¿tú tienes algún mantra? Mi superpoder es que no hay nadie más como yo. Eso está fabuloso. ¿Y cuál es el tuyo, Beatriz? Para mí, mi mantra es decir que yo soy más que esta situación que estoy pasando. Eso me lo digo muy a menudo y en voz alta y me ayuda mucho, la verdad. Sí. Es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Sí, así es. Bueno, entonces, era para decirles que... También tenemos otro ejercicio que nos gusta hacer normalmente y es ver qué cosa vamos a hacer esta semana para nosotros y solo para nosotros. Como que nos causa felicidad. ¿Tú qué piensas, Carolina? Híjole. Para mí... ¿Cuál es la semana para ti solamente? Salir a caminar con música. Para mí, o sea, simplemente el poder darme ese tiempo para mí de salir, caminar, escuchar música y tomar mi tiempo para mí. Eso es lo que me motiva. ¿Y tú? Yo voy a... Yo... Creo que me voy a inscribir en una clase de... Muy bien. De kickboxing para empezar a... Perfecto. A generar un poco esa energía. Así es. Aquí, en nuestro chat, estamos viendo que algunas de las personas usan la oración. Sí. Para sobrellevar y afrontar. Y también aquí nos están contando uno de sus mantras, que es, cada cual se merece y lo que se soporta. Pues sí, está muy bien. No, cada uno puede... Puede con todo en la vida. Exacto. Y usar cosas como la música, por ejemplo. A mí también me encanta la música. Yo no sé qué haría sin música, definitivamente. Es algo que a mí me ayuda muchísimo. Sí. Así es. Una cosa fabulosa. Sí, ayuda muchísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy y esperamos verlos pronto. Ojalá sea, eso es un abrazo. Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Que tengan un lindo día. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.